Hola chicos, bueno, bueno, la casa por la ventana, hoy vengo con otro vídeo, tercer vídeo en esta semana, madre mía, a ver, vengo con el reto de las tres navajas, la titán, la elegante y la bolsillera. Bueno, pues este reto lo ha lanzado en YouTube Juan del canal de Deuntajo y digo en YouTube porque, como bien ha dicho Mariano García Rojo, que ya ha subido su vídeo con el reto, esto viene de un grupo de Telegram en el que estamos y que bueno, que fundó Fran de Nice Galicia, entonces a veces para entretenernos pues se lanzan este tipo de retos y ahí cada uno pues va sacando su artillería pesada, vamos, su fondo de armario, como digo yo. Y luego también tenemos a Jaime del canal A Wall, que he visto que acaba de subir su vídeo hace poquísimo y ya estaba tardando porque a Jaime le encantan los retos, además tenéis que, si no conocéis su canal, tenéis que ir porque tiene unas navajas muy molonas, además las desmonta para hacerles mantenimiento y bueno, pues ahí se ven un poco los intríngulis de las navajas porque yo, por ejemplo, yo no me atrevo a desmontarlas y Jaime es como, pues bueno, como un cirujano, como el doctor A Wall. La verdad es que esto de los retos es súper entretenido porque así vamos viendo los filos que tiene cada compañero y los gustos de cada uno porque lo que es bolsillero para uno pues puede ser elegante para otro y habrá pues quien considere una Buc 110 una navaja bolsillera, pues porque sí, porque le apetece, porque mientras que quepa en el bolsillo, pues bolsillera es. Y vamos al lío, empezamos por la navaja Titán. Yo navajas tochas, tochas, tengo dos, ¿vale? Tengo esta Nieto Fighter Plus, que como veis es una navaja muy, muy tocha, ¿vale? Tiene unos detalles en el muelle preciosos, backlog y esta maravilla de cachas en Catex verde. A mí me entraron con los ojos a la primera y si os digo la verdad me la compré después de ver un vídeo que colgó Iván Grills hace dos o tres años. Lo que siempre me preguntaré yo es ¿qué hace Iván Grills con una navaja verde? Si es del Sevilla. Y luego la archifamosa Ganzo G720. Esto sí que es un pepino de navaja, esto es un tanque. Yo a esta navaja le he hecho perrerías las que no están escritas y no sólo se las he hecho, sino que también las he grabado. Tengo algún vídeo por ahí. En casa la llamamos la ganzolina. Si veis el vídeo ya entenderéis por qué. ¿Con cuál me quedo? Pues con la ganzo. Por otro lado tenemos la navaja elegante. Aquí reconozco que me ha costado un poquito decidirme, porque tengo pues esta preciosidad que me traje de la Feria de Lisboa. Esta navajita es del artesano francés, Robert David. Y es una navaja preciosa. Mirad el detalle del grabado del muelle, ¿vale? Y luego las cachas, las cachas son preciosas. Mirad los nudos, es madera de enebro y si os digo la verdad, huele, huele que es una maravilla. De hecho me la compré por como olía. Llamarme rarita, pero es que huele que alimenta. Y luego tengo esta otra preciosidad que me compré en la Feria de la Cuchillería de Madrid. Es una navaja de Ramón González Carlos, ¿vale? Y como podéis comprobar, lo que me entró por el ojo fue este color rojo de estas cachas de Juma con esos motivos así reptilianos súper chula. Es muy ligerita, se hable con un clipper frontal, luego tiene un clip, tiene un bloqueo frame lock. Yo no soy muy fan ni de los bloqueos frame lock, ni tampoco del flipper este frontal, ¿vale? Pero vamos, en esta cacha, y mira que es una solo, esta cacha me dejó toloca. ¿Con cuál me quedo? Pues con ninguna. Me quedo con esta José da Cruz Luxurius, que me faltaba en la colección y me la ha traído Enrique Filos ahora cuando han estado en Palasoulo el fin de semana pasado. Muchas gracias Enrique, me encanta. No me digáis que no es una verdadera preciosidad. Con estas cachas en ébano y boj y la virola característica de las José da Cruz. Esto es una maravilla. Esta es mi navaja más elegante. Y por último tenemos la navaja bolsillera. A ver, podía haber sido esta otra José da Cruz, esta es más pequeña, es de 7 centímetros, como veis, y tiene una madera chulísima, pau ferro o palo ferro, pero no, en este caso no tengo duda. Me quedo, mi navaja bolsillera es la Kaiser o Kaiser Sereid. No será por colores. Aquí, la tenemos. Con este button lock, que es una verdadera maravilla. Yo, la verdad, el button lock ha sido para mí todo un descubrimiento. Y esta navaja es ligera, es bonita y es muy, muy bolsillera. Fijaros el button lock. Esto es que te puedes pasar el día abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. No hay nada más cómodo que el button lock. No he tenido duda. Para elegir esta, como la bolsillera, no he tenido ninguna duda. Bueno, y ya no os entretengo más. No quiero hacer un vídeo súper largo. Esto ha sido totalmente improvisado. Me he liado la manta a la cabeza. He dicho, venga, ala, vamos a hacer el reto de las tres navajas, que luego se me van acumulando los retos, se me van acumulando las cosas y no hay forma. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya gustado y, sobre todo, como digo siempre, que os haya divertido. ¡Hala! Venga, un besito, chicos. ¡Chao!